hola y bienvenidos a este tutorial donde vamos a enseñaros cómo personalizar un estilo del área del derecho este tutorial está basado en una consulta que nos hizo un profesor que normalmente utilizaban este estilo que veis aquí de la universidad de genez para escribir en sus revistas de derecho penal español en la revista de su área pero fijaros que este estilo realmente está el idioma está en en francés por lo tanto sería más conveniente quizás usar este que es el spanish legal español qué problema tiene este estilo que cuando nosotros lo buscamos en el repositorio de estilos de mendeley vemos que realmente en este estilo tampoco les convenía porque las citas en el texto en lugar de organizarse por el apellido aparecen los autores por el primero por el nombre entonces a pesar de que este estilo es más adecuado porque está en español pues tenía esa pequeña complicación que es lo que tenemos que hacer pues podemos intentar personalizar para que en las citas en el texto también aparece aparezca perdón por el apellido para eso lo único que tenemos que hacer es editarlo estamos en el editor de estilos de csl de mendeley que realmente como sabéis se nutre de zotero es el repositorio estilo de zotero ahora ya tenemos aquí el spanish legal y efectivamente comprobamos que las citas en el texto no 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 nos convienen porque aparecen por el nombre del autor no por el apellido entonces cuando nosotros hacemos clic aquí en la bibliografía vemos que sí que se ordena por apellido nombre y utiliza este macro que es autor bibliografía cuando nosotros damos aquí en cambio a la o escogemos el elemento vemos que en cambio el macro que se utiliza es otro es uno que solamente se llama autor que tenemos que hacer bueno pues tenemos que seleccionar en los distintos tipos de referencias para libros para revistas este macro y cambiarlo a autor bibliografía vale por ejemplo si nos vamos a aquí vale que sería un capítulo lo haríamos lo mismo pinchamos aquí y le ponemos autor y fijaros que ahora claro aquí no me ha hecho nada porque me estamos mostrando el modelo de una referencia de artículo de revista cuando yo sí que cambio aquí veis si la tipología documental es artículo de revista yo pincho aquí un momentito qué voy a seleccionar otra vez el elemento vale lo selecciono ahí está vale veis aquí este es el elemento bajo artículo de revista lo único que tengo que hacer es pinchar aquí y también el macro que es autor lo cambio y ahora fijaros que cuando yo cambio aquí autor bibliografía veis automáticamente ya que ya me ha puesto las citas en el texto como yo quiero el apellido nombre que tengo que hacer ahora pues simplemente guardamos el estilo 6 estáis más aquí ponemos por los números que quedamos y lo guardamos y una vez que lo hemos guardado esta url la copiamos y ahora ya sí que nos vamos a el plugin de cita de mendeley y lo que hacemos es añadir desde esta opción un estilo personalizado mediante la url si por lo que sea este estilo no estuviera bien hecho no lo va a decir el propio mendeley cuando lo añadimos ponemos ponemos ahí la url le decimos a te incitation style y bueno tarda ahora un poquito aunque a mí me está tardando más porque realmente yo ya lo tengo personalizado vale veis y ahora si os fijáis pues me aparece mi estilo con mi nombre como un estilo personalizado y ahora sí que vemos en la previsualización que va por apellidos la cita en el texto y por apellidos la bibliografía con la gran ventaja de que este estilo está en español como lo haríamos en zotero bueno pues en zotero sería un poquito más complicado voy a explicarlo para que os hagáis una idea pero si alguno de vosotros tiene un camino más corto por supuesto que nos lo diga y lo comparta a través de los comentarios pero básicamente lo que tendríamos que hacer es nosotros desde la opción editar referencias nos sale esta ventana donde están los estilos y lo que vamos a hacer es vamos a obtener los estilos adicionales que esto es sería el repositorio de zotero a ver vamos a darle ahí está vale vamos a buscar el spanish legal ahí lo tenemos y lo cogemos el spanish legal español vale una vez que lo tenemos ahí cogido que nos aparece aquí vamos a editor de estilos aquí vamos a hacer aquí otra vez porque es que se nos queda muy para arriba vamos a ver si lo puedo ahí está vale que hacemos pues ahora seleccionamos todo este código que viene aquí y lo eliminamos y ahora nos vamos al demand de ley vale 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 el que tenemos aquí en el visual csl editor esto sería el el estilo vamos aquí a donde pone code editor y bien podemos tocar directamente aquí pero bueno eso es más complicado o ya directamente aquí podemos comprobar que veis que está aquí el código este autor bibliografía pues directamente cogemos este código esto es más un poquito más complicado vamos hacia todo hacia abajo hacia abajo hacia abajo seleccionamos lo copiamos con control c y entonces ahora nos iríamos aquí a zotero y ponemos el código y lo 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 guardamos veis que tenemos ahí spanish legal 12 5 6 7 8 vamos a poner algún número más y lo guardamos y lo actualizamos lo actualizamos cerramos aquí y entonces ahora podemos otra vez editamos referencias y podemos añadir el nuevo estilo que en teoría aunque lo hemos guardado con otra extensión nos tendría a aparecer aquí vamos a ver si desplegamos aquí ahí va vale aquí desplegamos y buscamos este que está aquí veis el spanish legal 2 5 6 7 8 lo cogemos lo abrimos y ya veis que me aparece aquí personalizado a fecha de hoy que es el 1 de julio de de 2024 le decimos ok y en teoría pues también así podría funcionar en zotero bueno realmente como he dicho en zotero un poquito más complicado si alguno de vosotros pues eso conoce un camino pues más corto que nos lo compartan o lo deje en los comentarios esto es cuestión de probarlo y es más fácil desde mendeley porque tiene esa opción de añadir mediante url pero bueno que como digo pues hay que hay que probarlo y ver que realmente nos funciona en el momento que nosotros estamos trabajando con nuestro documento así que nada esto es todo cualquier duda pues podéis dejándolo en los comentarios y